Escucha Escucha Llegado es el momento de decir muy bien las cosas Eso que te está pasando, eso de mal de cualquier cosa ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo estudiando? Quiero verte más y preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo estudiando? Quiero verte más y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Pero es que te quiero mirar y tú también pensar que eres una bolacha Y sé que un poco tú traes el tiempo y lo que ya no estabas pegada ¡Pulice! ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo loco por ti? ¡Pulice! 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 Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que volviste a creer Te lo dije corazón, que ella ya encontró otro amor Por favor no necesitas más, que ella ya no volverá Ya verás corazón, que verás, no olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, me burro de tu amor Al caso no lo ve que te lo vio mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, me burro de tu amor Al caso no lo ve que te lo vio mintiendo No te vayas, no me dejes Quédate por mí, un ratito más No quiero llorar, no quiero no aguanto Es que yo te amo, tanto, tanto No puedo dormir, si vos se vas a querer Quédate por ti, te quiero conmigo Porque tú me haces fuerte, nunca dejé tu suelito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero conmigo Pero ya tú sabes, te quiero conmigo No te vayas, no te quiero, ni conmigo Porque tú me haces fuerte, nunca dejé tu suelito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero conmigo Te vayas, tú me mata, te quiero conmigo ¡Feliz día para no! ¡Feliz día para no! ¡Feliz día para no! Y eres tú la que me llena de pasión Y eres tú mi luz, mi vida entera Y no, 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 no te vayas y no vio Y eres tú la que me llena Y eres tú mi luz, mi vida entera Y no, 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 no. Ya no tenemos que ir. Pero me están diciendo que los trabajadores quieren una más. Me están diciendo que todos esos que se levantan bien tempranito para ir a trabajar, hoy están de fiesta. Me están diciendo que quieren tomar una cerveza más. Porque hoy se nota que no me querés y yo me dedico a largo. ¡Sáltame! ¡Sáltame conmigo, dice! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidaré de qué, de qué, de qué. De aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para bregar. No quedaré de ti, de qué, de qué. ¿Cómo? No. Sin esperanza tal vez. ¿Cómo dicen? ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.